Cuando te quieran llevar por el camino del mar No convengan, sus argumentos tendrán para quererte desviar Más no serás, que el haber jugado como árbol plantado serás Cuando te quieran llevar por el camino del mar No convengan, sus argumentos tendrán para quererte desviar Más no serás, que el haber jugado como árbol plantado serás Vivirás como árbol junto al agua Que da su fruto el tiempo y su obra no la Crecerás, tratado en la presencia de Dios Y todo lo que aprendas, prosperará Fructificarás Y tú de ley te hallarás En su palabra de amor, meditando Si, sus mandamientos serán En tu camino una luz alumbrando Bienaventurado, tu cuerpo afrontado serás Vivirás 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 Como árbol junto al agua Que da su fruto el tiempo y su obra no la Crecerás Crecerás Tratado en la presencia de Dios Y todo lo que aprendas Prosperará Fructificarás Aer82 Lozame Mi Mi 열 Mi Mi Como el mundo al agua, que da su fruto al tiempo y su obra anotar Crecerá, la forma en la presencia de Dios, y todo lo que enfrentas prosperará Vivirá, como el mundo al agua, que da su fruto al tiempo y su obra anotar Crecerá, la forma en la presencia de Dios, y todo lo que enfrentas prosperará Vivirá, como el mundo al agua, que da su fruto al tiempo y su obra anotar Crecerá, la forma en la presencia de Dios, y todo lo que enfrentas prosperará Crecerá, la forma en la presencia de Dios, y todo lo que enfrentas prosperará Gracias por ver el video Gracias por ver el video